Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje para la sesión de hoy. Reconocer síntomas y causas de hipocalcemia y hacer un algoritmo de estudio de hipocalcemia. Un paciente con hipocalcemia puede estar asintomático, pero puede llegar a un extremo también crítico. Esto es una revisión de este año. Las manifestaciones clínicas son múltiples, desde cardiovasculares, neurológicas, oftalmológicas, respiratorias, y miren de las neurológicas a la cabeza convulsiones. De ahí sigue parestesias, cuántos pacientes no han tenido o no se han quejado de calambres o adormecimientos en las manos o en las piernas. Los signos de chevostitrusote, tania, pueden llegar al coma y otros síntomas ya menos frecuentes. Pero también puede dar bloqueos, hipotensión, cataratas, broncoespamos inclusive. Es decir, no truzó. Para los que no recuerdan o nunca lo han visto o examinado, es un espasmo, como ven acá de la mano, una contracción a veces dolorosa, que aparece cuando inflan el CAF del esfingomamómetro. Más allá de la presión sistólica, unos minutos, dicen 3, dicen 5, algunos, en el que va apareciendo esa contracción. Y se describe que hasta el 94% de personas con hipocalcemia puede salir positivo. El signo de chevostec es percutir acá en el arco cigomático a nivel del nervio facial y debe haber una contractura de esa hemicale. Aunque puede estar ausente en pacientes con hipocalcemia severa o puede estar presente en pacientes sanos también. Entonces no es un síntoma, o un signo, perdón, muy sensible o muy específico. Este es un video de una niña de la selva que vino a esa posta, porque ahí era una posta donde la atendieron, sin laboratorio, sin nada. Y vino por darle aguda, deshidratada. Bueno, lo que quiero que vean es su signo, ¿no? Por los dos lados, ¿no? Tienen la contractura y ahí es un truso espontáneo, inclusive, ¿no? No necesitan usar el tensiómetro, ¿no? Esa es la contractura, el espasmo carpo que da. Este paciente tuvo clínicamente síntoma de hipocalcemia. Ya en la descripción del video, acá yo lo he cortado, ¿no? Solamente para ver los signos. Describen, ¿no? Acá está la dirección, googlean nomás hipocalcemia y chebosté y truso. Mejoró, a la paciente le pusieron calcio endovenoso, aparte de la hidratación endovenosa, y se fue el truso y se fue el chebosté, ¿no? Entonces, clínicamente tuvo hipocalcemia y mejoró con calcio, ¿no? No necesitaban un laboratorio que te confirme el valor de calcio. Pero sí deberían tratarlo, ¿no? Porque esto pudo haberla llevado a convulsiones y a otras complicaciones, tipo arritmias, también bloqueos. Por eso debe manejarse la hipocalcemia. Convulsiones inducidas por hipocalcemia, digamos que sí hay más causas o más razones por las que podrían aparecer, ¿no? Un paciente con hipoparatiroidismo, no solo congénito, sino operado también de la paratiroides. Falla renal, con alteración en la homostasis del calcio, uso de hipofonatos, algunos fármacos, o algunos inclusive pacientes que tienen ya hipocalcemia y la feritoína empeora eso, ¿no? Esta es una revisión de pacientes con hipoparatiroidismo sin causa, ¿no? Hidropático. 36 años en promedio, 70 pacientes, que encontraron valor de calcio bajos, ¿no? Menos de 6. Y de estos pacientes, casi 65% habían convulsionado. O sea, es frecuente encontrar convulsiones en valores de calcio cercanos a 6. Y de estos convulsionaban más los jóvenes, el que tenía un fósforo mayor o tenían calcificaciones cerebrales. Estas son las causas, la pueden revisar, también está en la revisión de este año de este autor, ¿no? De diagnóstico de manejo de hipocalcemia. Se divide, ¿no? Mediado por paratormona y no mediado por paratormona. Mediado por paratormona es, obviamente, un hipoparatiroidismo o quirúrgico o autoinmune o congénito, etcétera, ¿no? También relacionado al magnesio o terapia de radiación en el cuello también, ¿no? Y por número de causas, ¿no? Es más probable, aunque eso nos va a marcar la paratormona. Esto no necesariamente es por frecuencia, simplemente está enumerado así, ¿no? Deficiencia de vitamina D, efectivamente está descrito. Malabsorción, alguna enfermedad malabsortiva, falla ronal crónica. Cierrosis también, cualquier enfermedad crítica, pancreatitis aguda también, hipocalcemia. También en drogas, ¿no? Furosemida, algunos anticonvulsivantes y bifofonato, ¿no? Que es lo que más se usa en fármacos de los que están listados acá, ¿no? A ver, esta es una revisión y les pongo nuevamente de este año antigua, porque desde esa época ya está establecido cómo se debe enfocar un paciente con hipocalcemia. Simplemente tres preguntas. ¿Tiene síntomas o no? ¿Cómo está la hormona paratiroidea? Y miren, ¿cómo está la vitamina D? Para lo cual tengo que dosarla. La mayoría nos quedábamos acá, ¿no? Dosarla para la hormona paratiroidea, ¿no? ¿Cuántos dosajes de vitamina D han visto en estos cortos años de vida universitaria? Ninguno. ¿Y cuántos dosajes de calcio han visto? O bueno, ¿cuántos calcios bajos han visto? Uno. Uno. ¿Qué? Uno, yo también creo. También uno. Claro, no es frecuente, como les decía, ¿no? Antes de yo hacer esta revisión, a pesar de que teníamos muchos sagas, que se toman muchos sagas en emergencia de lo AISIS, y ahí hay bastante calcio, no se les hace mucho caso, ¿no? Y hasta este caso yo no le había, o había ido más allá, ¿no? Los casos que yo había visto de hipocalcemia eran, como les decía, ¿no? O quirúrgicos de paratormona o pacientes con falla anacrónica. Pero no me había preguntado, ¿no? El tema de que tenía que ver la vitamina D acá, ¿no? Este es un algoritmo de un estudio de Japón. Acá lo hacen más práctico, ¿no? Pero acá comienza un bonfofato, ¿no? En este paciente no hemos tenido fósforo. Pero si ven el final, tiene que ver con la tasa de filtración glomerular, paratormona y vitamina D. O sea, no son más cosas, ¿no? Las mayorías son o hipoparatiroidismo o deficiencia de vitamina D. O fa y rena, ¿no? O sea, no hay muchas acá, según este algoritmo. Ya está publicado que la hipocalcemia causa más convulsiones que un acero isquémico. Que no necesariamente va a haber signo de Cheboste y Trousseau. Que no lo haya, no es carta que hay hipocalcemia. Los valores normales de calcio-cérico son de 8, 5 a 10. Las causas son dependientes para tu hormona. O no dependientes para tu hormona. Yo diría que a la cabeza está deficiencia de vitamina D. De ahí, suficiencia renal crónica, pancreas desaguda. ¿Y por qué no? Tampoco se dosa, debería dosarse. Porque se usa frecuentemente furosemida, ¿no? E inclusive, ¿no? La furosemida es parte del tratamiento de pacientes con hipercalcemia. ¿Por qué? Porque elimina cálcio. Entonces, hay varios pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca, que es suficiencia renal, que de por sí ya tienen, lo que van a leer ustedes, hipocalcemia. Le doy furosemida, puedo generar más hipocalcemia. ¡Gracias! ¡Gracias!